Cumbia La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado con esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las tierras? Tengo un golpe en el pantalón Vos estás tan mía, cola de bella alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote Con Calventura Con mucha Sabrosura 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 Vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Pues ya soy una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, pues no me conocían No, no, no Si te preguntan, pues no te quiero Vos estás tan fría, como una estrella de alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Te has jugado, ya no te quiero Te has jugado, ya no te quiero Te has jugado, ya no te quiero Maruca tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca tú tienes que comprender que yo soy el flaco más sabroso Maruca tú tienes que comprender que yo soy el flaco más sabroso Si te doy cosas buenas, la platica para las andas Y el derecho digno Y anime en el corazón Y anime en el corazón Maruca tú tienes que comprender que yo soy el flaco más sabroso No me pongas con ganita Maruca Lo mejor es que te queda Maruca No me bote la bicicleta Maruca Maruca Porque me puedo cambiar Maruca Oye Maruca Oye Maruca Estás de quieta Estás de quieta Maruca O de cambio Por la chenta O la chilera O la chilena 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 Si no van a amato dice, que abuelan estos transientes, y ya apenas te corres Y entonces porque te empureces, entonces porque te empureces Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón Si te gocen con las buenas, las galletas para ganarlas Y el derecho de mí, y anima en el corazón, y anima en el corazón No me toques la catalita, lo mejor es que te quita No me toques la cantita, porque te puedo cambiar Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón Marujas tú tienes que comprender, que yo soy el flaco más abrazón